Continuamos describiendo el evento en el balneario del ejido Úrsulo Galván del club de motociclismo y motocross Buenas tardes señorita, disculpe, ¿cuál es el motivo de la reunión? Soy el de Ejido y estoy haciendo un documental ¿Es una reunión regional? ¿Es de un club? Sí, es de un club. Es de un club entre amigos, varios clubes. Ah, qué bien. Aquí he hecho tus más locales de Ciudad del Carmen, de Campeche. Peninsular. Pues sí, se podría decir que lo que es peninsular. ¿Qué les parece el balneario aquí? ¿Dan ganas de regresar o no? Sí, la verdad que sí. De hecho, queríamos ahorita checar la rutita para acá para venir ya en carro. Ah, qué bueno. Pues nos sentimos muy afortunados de tenerlos como visitantes, de verdad. Con permiso. Vienen ustedes, estos vehículos pequeños. Es un club de playa de Puebla, de Chetomal. Mérida. ¡Mérida! Es un ejemplo de lo mucho que se puede hacer. Seguiremos informando. Hola. Buenas. Buenas.